Nos vamos a algo que va a ocurrir hoy a la tarde en Plaza Independencia porque hay un encuentro muy importante que tiene un fin básicamente solidario y en donde va a haber distintas organizaciones, muchas instituciones que van a estar participando de Un Día para Dar. Por eso estamos en estos momentos con una de sus organizadoras, Martita García Viagos, que está con nosotros y le agradecemos. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muy entusiasmado porque ya somos más de 100 fundaciones que están queriéndose sumar, fundaciones y grupos solidarios. Y bueno, contentos de que una vez más se pueda llenar la plaza de cosas buenas, de gente que va solo para dar. La gente se llega por distintos tipos de motivos, no solo para dar cosas materiales, sino muchas veces se dona sangre, se dona pelo. Hay gente que va a ayudar a armar los estanes, se anotan como voluntarios. Contame un poco si una persona que no tiene idea de esto, de qué se trata, va hoy a la plaza. ¿Con qué se va a encontrar o qué posibilidades de ser generoso le van a ofrecer a ustedes? Bueno, hay distintos tipos de organizaciones dedicadas a lo que es la salud, dedicadas a la educación, a la niñez. Y bueno, y cada uno estamos agrupado en cada una de las cuatro cuadras de la Plaza Independencia. Y bueno, se pueden dirigir a cada uno. También cuando entren se les va a dar un planito donde ahí pueden elegir ubicarse a qué fundación quisieran ayudar. Toda es bienvenida. Hay desde la mayor variedad de fundaciones, hay desde gente que se dedica a los animales, gente que va a juntar material reciclable, fundaciones para la salud, para la niñez, comedores. Se pueden juntar alimentos y sobre todo, sobre todo se pueden juntar voluntarios. Que a veces que a uno a lo mejor les sobra un tiempito y bueno, y puede decir quiero ayudar en esto o soy plomero y quiero donar mis servicios a cuál fundación. O soy contador, quiero donar un balance. Entonces, lo que quieran, todo lo que se les pase por la cabeza va a ser bien recibido. Porque lo que a uno le sobra, al otro le falta. A veces da la impresión que el tucubano es una persona muy solidaria, pero que a veces responde esa solidaridad cuando hay algún evento de gran magnitud, como puede ser una inundación, como puede ser una tragedia. Pero en el día a día, ¿cómo lo dieron ustedes desde las fundaciones? ¿La gente se acerca a ayudar? ¿Cuesta? ¿Hay que organizar eventos para que la gente se sume? Yo creo que Tucumán es una, como que está dentro de este evento, que es un día para dar, que es un evento de nivel mundial. Nos han llamado a Tucumán como referente del evento. Creo que somos una de las provincias más solidarias. Y por otro lado, para nosotros es muy novedoso, cada día se suma una fundación más. Ayer nos mandaba, por ejemplo, una señora, nosotros somos mamás y hemos organizado cuatro mamás por día y le cocinamos para los chicos de tal barrio. Es bueno. Cada uno va haciendo infinidad. Y desde el anonimato es impresionante cómo la gente es solidaria y se preocupa por el otro. ¿Hoy desde qué horas van a estar los stands? Desde las 18, vamos a estar armando desde las 16, y el evento va a ser entre las 18 y las 22 horas. Y va a culminar este año con un show que también está muy lindo, porque no solo se han unido las personas que pertenecen a grupos solidarios, sino también los artistas de primer nivel de Tucumán se van a unir para cantar la luna tucumana, que nos alumbra a todos. Van a estar, entre otros, porque no me quiero olvidar de nadie, la Junta, los Juan, los Poesteros, Sofía Cárate, Ivana Razuc, Damaris, Andrés Vilte, Monchi y Cintia Poliche, entre otros. Hay muchísimos más. O sea que una linda propuesta para ser solidarios, para pasar un buen momento. También va a haber un zumbatón, también todo el que le guste la zumba puede ir y bailar al compás de esta felicidad de dar. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Y mucho éxito, ¿no? Gracias. Y le hemos pedido. A ver, queremos pedir a todos los medios si pueden ir a cubrir este evento, porque si bien como esto se hace solo con esfuerzo, quizás no hayamos podido llegar a toda la gente. Entonces, si el día de hoy se lo publicita, para el año que viene muchos más van a sumarse. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por convocarnos. Muy bien, están todos invitados entonces esta tarde en Plaza Independencia. Un día para dar un excelente momento para ser solidarios y para conocer también a todas estas instituciones que están trabajando y que necesitan de nuestra colaboración.